Hola comunidades melomana, ¿cómo están? Yo soy Andrés y en esta ocasión estoy aquí para hablarles del nuevo álbum de LCD Sound System titulado American Dream, ¿saben? es un poco extraño en este momento, hace dos años hubiera sido para mí impensable pensar que llegaría el día en que estaría diciendo esto, el día en que estaría ante el cuarto álbum de LCD Sound System desde que la agrupación neoyorquina de Dance Punk se separó oficialmente en 2011 con un muy emotivo concierto en el Madison Square Garden, James Murphy el líder de esta banda pues ha trabajado más que nada en la producción de otros artistas, más notoriamente con Arcade Fire en su disco Reflector, con los G.I.I.S y por supuesto con David Bowie en su último álbum en vida, el Black Star. El CD regresó oficialmente en diciembre de 2015 me parece con un pequeño sencillo por ahí lo cual pues causó obviamente revuelo en redes sociales, en internet y por un lado cuando anunciaron oficialmente que volvían a las andadas a los escenarios y volvían a hacer nueva música algunas personas por alguna razón se sintieron como indignadas o traicionadas o engañadas no lo sé me parece ridículo molestarse porque tu banda favorita decida resurgir no debería ser al revés no debería alegrarte que tienes una segunda oportunidad para pues para verlos después de todo desde su regreso oficial a los escenarios pues han estado prácticamente prácticamente en todo el mundo o bueno al menos en todos los grandes festivales musicales de todo el mundo los vi en el Corona Capital del año pasado y fue glorioso lástima que no llenaron ni la mitad de lo que llenó The Killers el día anterior ahora han pasado siete años desde su último álbum el This Is Happening actualmente el CD pues es considerado una especie de banda de culto dentro de los de los círculos de lo que consideramos la música indie la música electrónica o simplemente la música del milenio en general etiqueta admirable para una banda que apenas bueno con este es cuarto álbum a que suena American Dream estamos estamos ante un disco que toca pues territorio familiar la mayoría del tiempo con esto me refiero a canciones pues largas que van desde los cinco hasta los doce minutos letras en un estilo como hablado como monólogo bueno en esta ocasión han dejado como que un poco del lado el lado punk de su música lo más cercano aquí lo encontramos en Emotional Haircut es como la canción más rockera aquí en donde predominan más las guitarras que no están muy presentes en este disco el CD no no apuesta por una reinvención sino que se apega a lo que mejor sabe hacer y bueno quizás no entrega las canciones más sacudidoras que han hecho como en sus primeros como las de sus primeros dos álbumes diría yo en este caso creo que en este nuevo disco se se parece un poco más a su tercer disco el This Happening es un disco sumamente personal en el sector lírico diría yo quizás es el más personal las letras las letras reflejan lo que ha pasado con la banda y más que nada con Murphy desde que se separaron en la canción que más hace alusión a esto me parece que es en Change Your Mind aquí también hace alusión a los fans que pues como que se sintieron decepcionados porque se reunieron también toca muchos conflictos personales aquí en la canción How Do You Sleep una de las canciones más destacadas y una de las más furiosas que ha sacado en su discografía el CD una canción que es un continuo crescendo de nueve minutos se inicia muy lentamente con unas percusiones como titubeantes como medio tribales por ahí muy pronto empiezan a entrar esos golpes violentos de sintetizadores y la instrumentación empieza a entrar poco a poco aumentando de intensidad esto está presente en la mayoría de los tracks aquí Murphy canta con mucha intensidad una en una especie de disc track pues en contra de su antiguo compañero de disquera quien pues con quien tuvo conflictos tanto personales como legales tuvo que batallar también ahí con sus adicciones con sus demonios entonces pues es bastante visceral este tema a la mitad de la canción cambia el ritmo aún no más como un disco y de ahí en adelante sólo aumenta y aumenta y aumenta hasta que explota otra parte de este disco pues es una parte más reflexiva pues suena un poco como una crisis de los cuarenta como de James Murphy en pues hace como comentarios sociales lo más cercano que sea un comentario político es en call the police pero bueno esta especie de críticas a la cultura moderna sobre todo a la industria musical moderna pues ya lo pues es algo que ha hecho desde Losing My Edge y en el disco pasado en You Wanted A Hit en Tonight hace una crítica como el estado repetitivo de la música pop supongo que se refiere al pop mainstream y esas estructuras repetitivas lo cual pues es un poco irónico ya que esta canción pues es bastante repetitiva tiene un loop de sintetizador como de bajo de sintetizador que y un ritmo pues que mantiene constantemente en toda su larga duración supongo que era la intención hacer esto es un disco que quizás si tengo que verle algo es un disco negativo no me agrada mucho el orden de las canciones siento que como que empieza un un poquito flojo con Oh Baby es una canción pues tal vez un poco reminiscente a Someone Great pero no sé es una balada acá melancólica que se vuelve un poco monótona no sé no lo había puesto al principio de la misma manera I Used To y Change Your Mind pues son temas un poco más lúgubres quizás un poco más bajadas de tempo bajas de energía que hubiera distribuido mejor no las había puesto para juntas Other Voices es una canción que me remite a su canción With Them inicia con una percusión como acuática un ritmo muy funky y como tropicalón y pues la instrumentación va entrando como por capas va entrando como guitarra motomoteada funky entran como sonidos como cucharas sintetizadores como zumbidos y un puente cantado por Nancy Wanke alguien cuya voz pues me gustaría que estuviera más presente en las canciones Creo que es a la segunda mitad de este disco que empieza para mí o bueno tal vez no la mitad pero a partir de How Do You Sleep que de verdad empieza a agarrar el paso a este disco Tenemos Call The Police y American Dream en la segunda mitad que son fueron los primeros adelantos que pudimos escuchar este disco Call The Police es una canción épica Es muy... tiene ese estilo muy ímnico digamos es como la All My Friends de este disco una canción muy reminiscente en primer lugar a Bowie de la era Berlín y también a YouTube de los ochentas una canción como de ay no me acuerdo Hacían siete u ocho minutos que pues igual es un continuo crescendo tiene un bajo súper potente de repente empiezan a entrar esos teclados brillantes y esos sonidos de guitarra pues igual de nuevo muy reminiscentes a Bowie y ese sonido como... Como arena rock ochentero mientras que American Dream es un tema más... más lento cuando la primera vez que lo escuché me sonó como un poco... Melancolía decembrina navideña por alguna razón esa melodía principal de los sintetizadores que es como el... el alma de la canción de esta canción bastante pues... Melancólica que aborda como una especie de crisis existencial y un como vacío sentimental es uno de los temas más... Melancólicos aquí pero no tanto como Black Screen la canción que cierra este disco el momento pues más triste en el contexto de que... Es el tributo más directo que hace Murphy a David Bowie una persona con la que pues tuvo una relación cercana con la que trabajó... Y con ese contexto es lo que hace que... Pues como que me saque la lagrimita de esta canción... Muy atmosférica y como con una vibra muy OMD... Inicia con un ritmo... Como que se escuche... Se siente como distante con una melodía de sintetizador... Pulsante y muy envolvente... Esa canción líricamente suena a una despedida pero también a arrepentimiento por asuntos que quedaron inconclusos... Y bueno este outro extendido con ese pianito... Pues agrega mucha... agrega mucha emotividad... American Dream es un regreso muy digno... Más que digno diría yo... Lo he escuchado ya como 8 veces y... Solo se vuelve mejor con cada escucha... No solo fue una justificación para volver a los escenarios y cobrar un cheque... Creo que... La banda... Sabe lo que hace... Y está aquí para quedarse muchos años más... Esperemos... Así que bueno... Dicho esto... Al... American Dream el CD Sound System yo le doy una calificación de 8.5 de 10... Dime en los comentarios que te pareció este disco... ¿Te gustó o no te gustó? Eh... Dale me gusta a este video si lo disfrutaste... Compártelo... Y suscríbete al canal si no lo has hecho... Para que no te pierdas de más la enseñanza de música nueva... También quisiera aprovechar rápidamente... Eh... Para... Convocar a las personas que sean de México... A que... Acudan a sus centros de acopio... Más cercanos... Aquí en la Ciudad de México... Ayudemos a las personas más afectadas por... El sismo que se dio hace dos días... Y en el cual pues... Lamentablemente... Muchas personas perdieron la vida... Y... Más que nada... Afectó a las regiones más... Pues... Más marginadas del país... En la medida de lo posible se pueden ayudar... Bueno... Eso es todo... Hasta la próxima...